Y la pregunta a esta altura del debate, que se hace casi público, porque hay declaraciones desde la ciudad y desde el gobierno de la provincia muy evidentes que apuntan a un lado y hacia otro, es si está pesando solo la salud en la toma de decisiones de cómo sigue la cuarentena o también la economía y el humor social. Lo que empiezan a ver respecto no solamente a las protestas anticuarentenas, sino al clima muy caldeado entre comerciantes, monotributistas, cuentapropistas, que están en una situación muy, muy delicada porque efectivamente están sin facturación, con rezagos. Ahora vamos a contar qué pasa con el ingreso familiar de emergencia, cuándo se va a empezar a pagar la cuota de mayo, los que falta todavía cobrar de abril y estamos en más de 70 días de cuarentena y hay gente que efectivamente todavía no ha cobrado nada y gente que ha cobrado solo 10.000 pesos hasta ahora, 10.000 pesos para más de dos meses de cuarentena. Lo mismo con los monotributistas. Atención, que vamos a contar lo que pasa del punto del ATP, del programa para los asalariados, porque efectivamente, como mostrábamos ayer, ha habido despidos, 91.000 despidos en el sector privado formal de la economía en abril, pero además ahora se viene toda la discusión de qué hacen las empresas que tienen que pagar el mes de mayo y todavía no está aprobado para muchísimas empresas el ATP de mayo y tienen que pagar de acá al viernes los sueldos de mayo y no saben cómo liquidar los sueldos. Pero bueno, en medio de todo ese contexto está la discusión de qué hacer de ahora en más a partir de ahora esta nueva etapa de la cuarentena que se inicia el domingo o el lunes próximo. Ha dejado trascender Horacio Rodríguez Larreta que quiere flexibilizar por lo menos algunos sectores que dicen es de bajo riesgo y Axel Kicillof ha dejado trascender, lo ha dicho él mismo que está bajo evaluación y lo ha dicho su viceministro de Salud que quiere endurecer la cuarentena viendo los números y los casos de contagio. Y la decisión está por parte de Alberto Fernández. Fíjense cómo se hace público esto que les decía, ha dicho hace un rato el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el hombre en el área de salud de Horacio Rodríguez Larreta, ha dicho que los casos vienen creciendo, a ver si lo tenemos ahí, que vienen creciendo pero que están estabilizados, que no hay un pico de casos, que había un crecimiento pero que hay una meseta. La curva venía creciendo pero los casos están relativamente estables. Se podría flexibilizar actividades de muy bajo riesgo, ha dicho Fernán Quirós, en línea de esta idea de flexibilizar de Larreta. Y del otro lado, tanto Kicillof como su viceministro de Salud, fíjense lo que han dicho. Han dicho que está bajo evaluación si se vuelve de la fase 3 a la fase 2. No es una decisión tomada, retroceder de fase, más contagios, más restricciones. Advirtió, esto es porque su viceministro de Salud había dicho que para él había que volver de la fase 3 a la fase 2, es decir, endurecer la cuarentena. Salió a aclarar Kicillof que no es una decisión tomada, pero más contagios, más restricciones. Pienso que hay que retroceder de fase, dijo Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Obviamente todos están viendo los mismos números, números de una curva de contagios en total país. Y recordemos que hoy prácticamente más del 90% de los casos, creo que el 95% de los casos, está en el área metropolitana, en Ciudad de Gran Buenos Aires, pero la curva de contagios que estamos viendo, efectivamente hoy están estabilizados alrededor de los 600 casos, cuando a principio de mayo estaban en los 130, 140 casos. Fíjense, esta curva, esto es principio de mayo, teníamos más o menos 130, 140 casos detectados por día en todo el país. Hoy estamos en esta parte de la curva, esto es lo que asustó mucho tanto a Larreta como a Kicillof, la parte ascendente de la curva, hubo momentos donde se superaron los 700 casos por día, y ahora en los últimos días estamos más o menos entre 600 casos, más o menos estabilizados, es decir, esta curva no siguió en ascenso, sino que está más o menos acá amesetada. Obviamente hay 600 casos por día, a principio de mayo había 130, 140 casos por día, es la preocupación, pero por eso sale a decir, Quirós, estos son casos nacionales, de estos la mitad son prácticamente o un poco más en Ciudad de Buenos Aires y el resto en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y el problema, como decíamos, está focalizado en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, ahí se ven la mayor cantidad de casos por millón de habitantes, fíjense, muy interesante este mapa que presenta, como siempre, el contador Martín Barrio Nuevo, que hace estadísticas muy interesantes respecto a lo que está pasando, pero fíjense, Ciudad de Buenos Aires, últimos 7 días, hay 846 casos por millón de habitantes, en la zona sur del Gran Buenos Aires es el otro foco, 216 casos por millón de habitantes, lo que está en rojo, toda Ciudad de Buenos Aires y zona sur del Gran Buenos Aires. Entonces, cuando ya nos vamos al resto del GBA, hay menos de 100 casos por millón de habitantes y fíjense, últimos 7 días, el resto del país está prácticamente todo en verde, hay provincias que no han tenido casos últimos 7 días, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, y hay provincias, La Pampa, que no han tenido casos en los últimos 7 días, y hay provincias que han tenido muy poquitos casos en los últimos 7 días, Entre Ríos ha tenido 1,5 casos por millón de habitantes, son todos muy bajos, San Juan 1,3 casos por millón de habitantes, es decir, por eso están en verde el resto del país y sigue en rojo la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Bueno, ¿está efectivamente esta discusión entre Ciudad y Gran Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires presente, Pablo Vinocur? Sí, es así, es una guerra fría que hay entre Ciudad y Provincia, donde si vemos, hoy fue una mañana explosiva de declaraciones, lo que hay que mirar, siempre por supuesto los generales, Larreta y Kicillof, hablan de que están trabajando coordinadamente, de que está todo bien, de que no hay problema, de que están charlando, por abajo se están matando, hoy hubo declaraciones cruzadas entre ministros de la ciudad y ministros de las provincias, no sé si tenemos las placas para mostrar, mirá esto, un ejemplo, estos salieron, esto fue entre las 8 y las 8 y media más o menos, tres ministros fundamentales del gobierno... Es decir, la provincia que está con un estilo, ojo que esto se dispara... Esto se dispara, mirá, Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social, si esto se dispara no hay logística que alcance. Daniel Goyán, ministro de Salud, la circulación sigue y viene en aumento, se irá flexibilizando a medida que haya menos casos, o sea, aumento, ya él había dicho que íbamos a apilar los muertos... Ayer había dicho que si se flexibilizaba y se disparaban los contagios, en unas semanas íbamos a estar apilando muertos en camiones frigoríficos como ocurrió en Europa o en Estados Unidos. Exactamente, bueno, el durísimo. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud. Si bien los últimos días se mantienen en estable, aumentaron mucho los casos y no hay ninguna razón para hacernos pensar que esto no va a seguir de la misma manera. O sea, provincia, durísimo, diciendo que estamos subiendo la curva y que no hay que flexibilizar nada. ¿Qué dice ciudad? Recordemos que la red de Kicillof, estamos trabajando, todo bien, todo tranquilo. Hoy, conferencia de prensa del ministro de Salud, Fernán Quirós, la curva de contagios se estabilizó en los últimos días. O sea que plantea un escenario totalmente diferente. ¿Qué dice Méndez, el ministro de Transporte? Dice, el desafío es hacerlo de manera... Méndez, el desafío es hacerlo de manera inteligente la flexibilización, identificar actividades que no tengan impacto en la movilidad y que puedan sumarse. O sea, de nuevo, ciudad piensa en abrir, provincia piensa en cerrar. Como vos decís al principio, el que define es Alberto. Bueno, y fíjense, claro, esto no es la reta, ¿no? Es decir, Patricia Bullrich no es la reta. En la próxima placa lo vemos esto, pero mirá esto. A ver, sí. Porque están relacionadas las dos cosas. Vos decís, Patricia Bullrich no es la reta. Bueno, si te encerrás 80 días para que la curva baje y sube, algún problema hay. El pueblo merece una explicación. Durísima Patricia Bullrich con los tapones de punta, plantándose en el ala extrema de oposición de Juntos por el Cambio. ¿Qué le contesta Santiago Cafiero? Hay oposiciones que ponen firmas en documentos o en Twitter, pero nada para salir adelante. O sea, el cruce entre gobierno y oposición está centrado entre esta señora, que algunos dicen que es Macri, y el gobierno. La reta, como vos bien decís, no. Y mirá esta última, que es la de la reta contra Bullrich. Dice Bullrich, tener una posición respecto a la cuarentena es pensar distinto, no es hacer política. ¿Qué contesta la reta? No es una situación para sacar ventajas políticas, que otros lo hagan a mí no me van a llevar a tener esa conducta. O sea, esto lo dijo la reta en una reunión que armó la coalición cívica, que en este cruce apoya a la reta. La reta estuvo con Vidal y con dirigentes de la coalición cívica. Estuvo con Vidal y con dirigentes de la coalición cívica. La última instancia lo que tenemos es que la reta, políticamente hablando, tiene que mediar entre su necesidad de mantener la gestión y la curva de contagios y la curva sanitaria bajo control, contra algunos sectores de su propio partido, de su propio espacio político, que le están reclamando que se diferencie. Bueno, a ver, más allá de los tironeos políticos que hay en la Argentina y en todos los países, fíjense, ahora vamos a ir a Estados Unidos, lo que hay en Estados Unidos, se dice en barbaridad el presidente, le dice barbaridad al gobernador de Nueva York. Salen a decir dirigentes políticos de la oposición barbaridades del presidente. Las principales personalidades salen a decir que el presidente es insano, le falta coraje, que es un estúpido. Barbaridades, de un lado, del otro y demás. Acá aparece una discusión política bastante civilizada. ¿Por qué es una discusión política? Donde hay sectores, obviamente, de uno y otro lado más extremos, pero lo que me interesaba mostrar era de los sectores que están gobernando y que uno ve que están más en el medio. No hay en los últimos días ningún tipo de acusación, por ejemplo, de la reta a Kicillof. O de Kicillof, que me imagino que tendría muchas ganas de hacer alguna acusación a la reta. No hay ninguna acusación directa, ni ideológica, ni del pasado, ni de esto, del otro. Sino que lo que hay es diferencias, ahora sí, de gestión. Y tienen que tomar una decisión en los próximos días de cómo sigue efectivamente la cuarentena y están viendo todos los mismos casos. Hasta ahora venían coordinando. El que va a tomar la decisión, me imagino, va a ser Alberto Fernández. Pero está claro que la reta empieza a tomar nota de que parte del electorado en la Ciudad de Buenos Aires y también de la sociedad en la Ciudad de Buenos Aires, si bien la reta muestra encuestas de él, dice el 80%, lo dice la reta, lo dice la reta, el 80% de la sociedad en la Ciudad de Buenos Aires está a favor de la cuarentena. Pero reconozco que el 80% también dice que la situación económica es desesperante. La reta dice, los que creen que hay que levantar la cuarentena, sino más, son grupitos fanáticos. Lo dice la reta, lo dice la reta, y que si no, que salga la reta a desmentir lo que estoy diciendo. Efectivamente, son grupitos marginales, fanáticos y demás. Es decir, la reta defiende la cuarentena, pero plantea que se puede ir a abrir parcialmente algunos sectores que llaman de bajo riesgo, con la idea esta de que esto de haber habilitado comercios y después haber vuelto atrás en las últimas dos semanas le generó mucha tensión, sobre todo con sectores económicos productivos en la Ciudad de Buenos Aires que están en la lona. Kicillof está más que nada preocupado, más allá de la pandemia económica, lo que ve Kicillof es que tiene un sistema de salud en el Gran Buenos Aires, y bueno, que en términos del tamaño de la población, la Ciudad de Buenos Aires es el primer mundo al lado de lo que tiene Kicillof en el Gran Buenos Aires. Primero porque tiene el doble de población, más del doble de población. Y por otro lado, tiene, en términos de recursos y de sistema de salud público y privado, algo mucho menos potente de lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Kicillof está muy, muy preocupado porque no haya una disparada de casos que le desborde el sistema de salud, que paradójicamente hasta ahora está menos ocupado que en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora después vamos a ver el tema de camada intensiva, se van llenando más en la Ciudad de Buenos Aires por ahora que en la provincia, pero Kicillof ve, más que nada, hoy la preocupación de lo que puede ser que esto se le dispare en los sectores más vulnerables. Le pregunto al doctor Nahim, a ver, todos están viendo esta curva. Finalmente, fíjense, cuando se hablaba del pico de casos, era esta curva de casos. Obviamente, todo el mundo sabe que con cuarentena, sin cuarentena, siempre la curva en un momento es ascendente, por una cuestión elemental de cómo son estos modelos de propagación. Es decir, no es que haces una cuarentena y la curva es así. No hay ningún país en el mundo que la curva es así. Siempre la curva es así, por la forma de propagación, no lo voy a explicar matemáticamente, pero hay siempre un crecimiento de casos. Hasta que se alcanza un pico, que se ha visto en todos los países, y cuando la propagación es menos de uno, es decir, que una persona contagia a menos de una persona, empieza a bajar. Empiezan a bajar. Eso se ha visto en todo el mundo. Los países que tuvieron 100.000 muertos, los países que tuvieron 35.000 muertos, los países que tuvieron 2.000 muertos. Entonces, la curva fue así. Digo por la declaración de Patricia Bullrich, que dice que nadie pensaba que la cuarentena iba a generar una curva plana, porque eso no es una curva, es una línea. Esto no, son siempre curvas crecientes, es decir, que en un momento se hacen exponenciales, es decir, no es una línea recta, sino que va bien para arriba. Y la idea de las cuarentenas es que esta curva no desborde lo que sí es una recta, que es la capacidad instalada del sistema de salud. Es decir, que es una recta por acá, o por el lugar que quieran ponerle según en cada país. Hay tantas camas disponibles de terapia intensiva, pero la curva siempre es una curva exponencial. Llega a un pico y después desciende. Lo que te permite la cuarentena es que la curva se haga, si se quiere, más espaciada en el tiempo, que la disparada de casos no te llegue en los primeros 20 días o en los primeros 30 o 40 días cuando tenés desarmado el sistema de salud o ningún sistema de salud del mundo está preparado, como se vio en Estados Unidos o en los países más desarrollados y con muchísima más infraestructura que los países latinoamericanos para soportar un pico de contagios y de gente que requiere terapia intensiva.